Eventos y acciones. En los siguientes vídeos veremos de forma gráfica los eventos y secuencias de eventos que recibe un agente según las distintas circunstancias del juego y las acciones que realice el agente u otros agentes cercanos. Percepción visual. Los siguientes eventos están relacionados con la percepción de nuestro agente. On Enter Sensing Area. El evento On Enter Sensing Area, entrada en área sensible, lo recibe el agente cuando un objeto entra en su área de percepción o campo visual, Sensing Area. Esta es una zona que está a menos de 6 metros del agente. El objeto que entra es el parámetro del evento. En particular, cuando el agente comienza el juego, recibe de golpe una serie de eventos On Enter Sensing Area, uno por cada objeto que estaba dentro de esa área inicialmente. Al moverse el agente, nuevos objetos entran en su campo visual y por tanto recibe también un evento On Enter Sensing Area por cada uno de ellos. On Exit Sensing Area. El evento On Exit Sensing Area, salida de zona sensible, lo recibe el agente cada vez que un objeto sale de su área de percepción o campo visual. El parámetro del evento es el objeto que abandona el campo visual.